Bueno, pero tenemos a él, al único, al irrepetible, al padrino, al padrino, no al padrino por mafia, no, 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 al padrino por nuestro padrino Después se dice el padrino y todo eso, bueno, está presentado como el padrino, capaz que no quieres No, no, hay que preguntar, que alguien le preguntó si quería ser el padrino, o sea, desubicado, querido Todavía tengo que enseñar como si fuera Carmen Barbieri, por favor, Paulino, tenemos, no nos pongan las músicas al padrino No va a cortar Pero lo tenemos a él, al número uno, al guan, al mejor, al... el señor Ángel Territo ¡Bravo, Ángel! ¡Bravo! ¿Cómo andan? Ay, hola, Ángel ¿Cómo va? Bienvenida al sábado, qué caliente que estás, gorda, qué pasa ¡Alzadala! Te venía escuchando en el auto, al palo arrancado Y está mal, aconsejame, está mal, está bien, tengo que bajar un poco No, vos hacé lo que sientas, hacé lo que sientas Me encanta Es tu programa, así que hacé lo que quieras Buen consejo Me encanta porque, viste que hago como vos, que los hago callar a ellos ¡Cállense! ¡Tengo que hablar! Me corta el micrófono No hay nada más lindo que la dictadura y que la mace ¡Ay, me encanta! Entonces sí, el padrino El padrino La, 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 la La, la, la Bueno, ¿qué estabas haciendo, Ángel? Contame, estabas manejando ¿Qué te agarrás de locura? ¿Bajás del departamento? Me voy a manejar, me voy a manejar Para escucharlos No, 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 salí a comer con unos amigos Estaba en el auto viniendo para acá Y ahí los venía escuchando Ay, ya comiste No, 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 estamos por la entrada ¿Qué vas a comer? ¿O qué comieron de entrada? Estamos con la proboleta, con las empanadas Ay, una parrilla furiosa salió ¿Después salimos o no? Viene la carne, ¿qué? ¿Después salimos? ¿A dónde? No sé, por ahí después Este pibe tiene una obsesión con salir, Barbie Está como loco Imagínate que cuando me viene a mí y me dice salimos Yo soy una persona grande Nosotros somos muy mayores, ya salimos mucho Yo ya estoy para juntarme en una casa Y que me contengan con un whisky Para eso me entero, eso es justo lo que decías Ángel Cuéntanos alguna anécdota De ustedes dos, de vos con la Barbie De alguna noche Que se pueda contar Pero sos un hijo de mil pocas Vos me venís con esa pregunta Y no la produjo ¿Cómo la vas a poder contar? Bueno, no sé, por eso Todo se puede contar, eso sí, sí, sí Bueno, recuerdo que una vez la fui a ver a la Barbie América ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice la pregunta? Hace muchos, muchos años Y en el VIP de América Apareció Zulma Lovato Ay, no Está un poco intenso Estaba intensa Zulma ¿Fresca Zulma o estaba chupada? No, no, llegaba bien Zulma Después ya se... No, no, yo no vi bárbara La verdad Se perdía después Ah, bueno, hasta ahí no llegué Porque yo me fui antes Me estás poniendo Pero bueno Era como Tenía mucha fuerza Y se hacía lugar en el boliche Ella me hacía lugar Ella metía codazo ¡Calmate! No, claro Te vi a vos y dijo Esto es un pasaporte a la fama Dijo en un momento Sí, sí Me quería contar una cosa Que bueno Que no puedo contar realmente Ay, no, dale Tirate ¿Con qué tiene que ver? Recién dijo que todo se podía contar No, no, no Había salido con un famoso Me vuelvo a nota Pero medio ¿Qué olfateaste vos? ¿Mentira o...? Ay, se cortó No, no cortó Para no contarlo Es Zulma No lo quería contar No lo quería contar ¿Viste? Es eso por forzarlo mucho A decirle realmente Pero escuchame Si él pregunta Todas las barbaridades más grandes del planeta ¿Cómo no lo vamos a poder preguntar a él? Pero él pregunta Pero él es el que pregunta Y el que le interesa el espectáculo Él nos cuenta ¿Qué contesta? No, él es subida, subida, subida Eso es ahora Chupame el ángel delito Sí, mi amigo También mi amigo Pero... Te calmas Pero acá Acá no hay amigos Mi amor, sí Acá hay amigos Yo lo voy a defender Ya le dijo Carmen Barbieri No hay amigos en este ambiente Ahora estás adoctrinado por Carmen Barbieri Farfán Escuchara lo que dice Por favor, por favor Te calmas Te calmas Te calmas Te calmas Bueno, pero pará Que me quedé con la intriga Yo no sé Pero yo lo que puedo llegar a contar Que ángel Yo me acuerdo Que nos fuimos a San Luis Me acuerdo Fuimos a un carnaval de San Luis Los contrataron Sí, yo fui por BDB A hacer que... Hola, hola ángel Volviste Hola, hola Hola, hola Ya estaba contando otra cosa Otra anécdota Ya estaba contando San Luis Cuando nos pusimos a chupar con la... Con Mirtita Viste Ay, esas anécdotas hermosas Son mucho mejor que la de Zulman Pero pará Terminemos la de Zulman Después vamos con la de Mirta Es... Mira, Pampito Aprende esto Si el destino te corta las llamadas Porque se tienen que cortar ahí El destino Toma nota El destino... El destino me avisó Que me iba a meter en un problema Y después se iban a levantar Estos dos portales Porque la acción está vivo Sí Bueno, pero pará ¿Vos qué olfateaste? ¿Que era verdad? ¿O que era mentira? ¿Vos le creíste? Después mandame por mensaje privado ¿Quién es después de las 12? Porque soy capaz de contarlo antes ¿Y qué le dijiste vos a Zulman? ¿Y qué le dijiste a Zulman? Cuando te contó eso Que había salido con un actor No, escuché todos los detalles Porque ella había salido con otro actor Que sí lo contó públicamente En su momento Que no voy a repetir Pero... No, se mueren Si les digo quiénes se mueren Eran actores de la época Que ella era extra, ¿no? No, pero esta era más vigente Ajá No Primera figura, Ángel La hacíamos un enigmático Semi 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 Segunda línea Pero súper, súper famoso Súper famoso Galán Tipo Rubio Morocho Tipo Gino Reni Que más descanse Una cosa así Una historia No es tan el catálogo De los posibles clientes de Zulman Digamos Ajá O sea, vos Esta gente que no te imaginas ahí Eso Los escucha todos Mira Rubio Morocho O Canoso Morocho joven Morocho joven Matías Santoyani Ya te lo dije No, no, no Matías 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 no era Bueno, y entonces vino Zulman Limpiemos gente Pero es mejor la legota de... No, es hermosa Bueno, cuéntanos No, porque lo de Zulman Tampoco vamos a manchar gente No, está bien No, pero un poquito puedo manchar Si quieres A nosotros no hay nada Que nos guste más Ay, Ángel ¿Lo decís o no lo decís? ¿Quién se comió? Después si querés agregar Eh... Fuimos al Carnaval de San Luis Ah, eso fue hermoso Cuando fuimos del Carnaval Después de chupar Espuma Griterío Sin voz Tremendo Fue lo más feo del mundo eso Como no me llamaron Como no me llamaron más Para el Carnaval de San Luis Me lo digo yo La verdad que me tiraron espuma Me hicieron... La pasé pésimo La pasé pésimo Me habían dado una... No, ya la pasás bien En un Carnaval No, 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 no Y a veces... Yo estoy al de Salta Y me pasó lo mismo Ah, si total no nos van a llamar más Ya estamos en una situación De un... Están muy arriba Muy arriba Que yo no necesito ir a un Carnaval Son divinos Los aceptos Son todos brutales Pero no voy Pero no voy No, 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 no No voy No voy No voy Hacer el traba Mascosa no tengo ganas ¿Y les habían pagado bien Esa presencia o no? Nada Encima yo fui por BDB Fui con la Barbican Imagínate Fui gratis ¿Y vos Ángel ¿Te pagaron bien? Obvio No, bien no Bien, normal Bien, normal Ah, y ahora serían millones de dólares Ahora sí Ahora sí Por bancarme el cotillón ¿Viste? Mi amor Volvimos desechos 3 de la mañana Al hotel Al hotel Sí, eso mismo Lleno de famosos Lleno, eh ¿Qué otro famoso sabía? Marina Calabro Andrea Rincón Andrea Rincón Que me invitó a su habitación No lo voy a decir a qué Pero me invitó a su habitación Se lo quería levantar a Gustavo Claro Andrea Rincón se quería levantar a Gustavo Bermúdez Claro, estaba como loca Pero Andrea Rincón divina Era real Yo la estudé ¿Cómo? La estudé pero no prosperó igual No, Gustavo Bermúdez estaba muy Muy control Era la Andrea Rincón divertida Sí, esa Claro No la había agarrado el clan Ortega todavía De Miranda Esa época Claro No había una Ortega ni dando vuelta por ahí Nadie No, no ¿Y estaba Marina Calabro también? Marina Calabro, sí Estaba Marina Calabro Toti Pazman Luciano Tirri No sé Luciano Terri me acuerdo Y Údica Y Údica Estaban todos Estaban todos No, no, no Arriba, 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 arriba No escatimó en figura El carnaval de San Luis La ronda No, no Yo llegué con vos Ya desfenestrados Chuparon Yo estaba en barba Con eso te digo todo En ese momento Te había crecido la barba De la mañana a la noche Ya era el lobisón Que puede ser lo peor Que te puede pasar Cuando llegas así de techo Al hotel Para ir a dormirte Encontrarte A Mirtha Legrand Que está prolija Como cuando se levantó Que hace El Iván estaba a las 3 de la mañana Haciendo su programa En una mesa Muy bien Mi amor Ella imaginaba Que estaba haciendo su programa En una mesa redonda Creo que estaba con No sé si no estaba con company O con algún puto llevabolso de ella O algo, viste Estaba en ella Y ella con su ¿Entonces? Con su tacita de té Estaba muy tomándose un tecito A las 4 de la mañana ¿Y qué hacía despierta a esa hora Mirtha? Y no puede dormir Charlaba 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 con la gente Hacía su programa Y conocía Hablaba sola Y conocía a toda la gente realmente ¿Y se sentaron con Mirtha? ¿Ustedes dos? ¡Qué novio! Que no nos sentamos Mirtha nos pidió Que nos sentamos Ah, nos invitó ella Yo tengo una foto con ella No terminéis Chicos, siéntense un ratito Borrachos con él Con olor a carnaval Nos pedía chimento Le contábamos Algunas cosas Del carnaval Que se había perdido ¿Tiraba alguna maldad Mirtha o no? Todas Vamos, hola Todas Si te puedo contar dos A ver A ver A ver Iba llegando gente Y le iba incorporando a la mesa Como si fuera el programa de verdad Sí 3, 4 de la mañana En un momento llega Marina Calabro Que no la quiere La humilla La humilla Le dice usted muy mala conmigo Todas esas cosas Claro Cuando le dijo mala malísima Porque dijo tal y tal cosa No señora Le decía la otra Bueno No hubo forma No, no, no Llega Yudica Con una publicidad llegó Y Yudica venía a carnaval también También lo humilló a Yudica No lo humilló Porque dije Querido No grite tanto ¿Por qué no habla más bajito? ¿Por qué no habla más bajito? Y yo con tantas cosas decidas venenosas Hasta que Yudica se fue Y Calabro se quedó Se fue también No, Calabro creo que se hundió en la baldosa Se hundió en la baldosa Se hundió en la baldosa Claro Y ella se siguió quedando Me parece Yo no recuerdo Como nos escapamos Pero tardamos Mirta Le dije yo Ay me tengo que ir a sacar el make up Dije yo Me tiene que descansar un poco la piel Alguna pavada de esas Se me tiene que descansar la piel Pero para ustedes se fueron Y Mirta se quedó Obvio Se siguió Colocó Colocó Ella era trasnoche Mirta Debe estar ahí todavía Debe estar No, no tenemos más tarde ahí En este momento ¿Sabés algo de la salud de Mirta? ¿Hablaste con alguien de la familia? ya que te tenemos, te preguntamos los de Jempa, la verdad los de Jempa no le pregunté nada, sé que está bien está bien, después de una operación de dos estén, que no es ninguna joda pero con suerte salió bien bueno, qué bueno eso ya ves que hoy estaba pensando, digo, qué maldad le puedo preguntar a Ángel, digo yo, ¿no? a ver, tenés cuidado tenés cuidado y digo, ¿por qué? puedo hablar con Nacho Viva, con su autoridad no, por favor Ángel que me vuela la negra ¿por qué Ángel no baila en televisión? ¿por qué esa decisión? viste que cuando te quieren sacar a bailar vos no bailas ¿por qué no bailas? ¿por qué no bailas? bueno, viste que hay otros periodistas que bailan ¿sabes que veo a la gente que baila en televisión? y no hablo de nadie en particular, por las dudas todos no hablas de nadie, hablas de todos en general, ¿me dan los muñequitos esos de los estacionamientos? los de la puerta del garage viste porque a ver te dicen, te ponen música, bailá un minuto no podés bailar más o menos bien no, no, no siempre es espantoso el movimiento, el primero ¿qué da ese? me da ese periodista ay, vamos a arengar vamos, vamos hagamos fiesta a mí, Ángel Debrito me enseñó un periodista no baila en televisión ¿y para qué? eso para mí es como la Biblia mirá que gran enseñanza que te digo yo no bailo en televisión podrías haber tomado otra cosa pero vos le tirás unos derritos a unos periodistas que bailan igual vos ya dejá de hacerte el joven está viejo, pampi es un boludo de 30 años 32 años tengo no soy joven no me hago el joven no, pero ya no está pero bueno, yo empecé con vos y vos ya eras un señor Ángel Debrito eras amante de Andréa Taguada yo lo que le pediría es que se alarguen los pantalones vos sabés la de Andréa Taguada que cuando arranqué en BDB un portal un portal matado había puesto matado, qué feo sí, porque un portal matado que yo había entrado a BDB porque hice un casting sábana en el Faena con Andréa Taguada y está bien me gané mi lugar en tenía plata para ir al Faena en ese época ninguno de los dos nadie le creció se fue al Faena fueron tremendos sabré uno de lucho de acá de Juanme Justo estos dos pero bueno, nada yo en este momento te quiero hacer una pregunta muy a lo Andy Kuznetsov a ver, ¿me prendés el fuego? pasen al frente ¿cómo sabías? que pase al frente el que se arrepintió de algo o quiere cambiar algo de su pasado y vos te adelantaste a vos te decís que yo ya pasé sí, ya pasaste porque sos el único que te codipitás quiero cambiar de mi pasado a ver mira cómo prende el fuego mira, voy a hacer un asado con este fuego olvidate estoy pensando traigan las achuras bueno, que pase al frente el que tiene un secreto que no sabe ni su familia ni amigos dejalo pensar dejalo pensar dejalo pensar dejalo pensar ese es peor ese es peor te apagas cambiaría mi pasado a ver alguna maldad que hiciste alguien que no querías conocer y la tuviste que conocer de prepo este con alguien que estuviste muy duro y no querías claro te arrepentiste no, por ahí es una estupidez lo que voy a contar no, pero contalo serio porque esto es dramatismo y esto lo puedes llegar a levantar de todo da rating da rating el arrepentimiento con lágrimas sí, por favor porque Andy te hace llorar siempre sin pasar lo de Andy hay que llorar Andy es muy morboso me tiraste un titular Andy es morboso morboso bueno, una vez me peleé mucho con Aníbal Pachano me acuerdo antes de mucho tiempo sí él estaba en una temporada de Carlos Paz y lo volví loco, pobre hombre me encanta que lo desloco la gente lo provocaba, lo provocaba, lo provocaba y lo deslacó callate papito no, se volvió a la ventana esta técnica esta técnica esta técnica de mierda que me arruinó estos mejores momentos que no apretaba el botón que tenía que apretar me arruinó la vida Pachano lo vamos a volver a reconectar ya lo despedimos desde el aire el destino pero tenemos que preguntar si va a ser nuestro padrino yo me quedé con eso que es pesado sí, es nuestro padrino pesado no lo molestemos más hay que tirarte un chorrito de agua bendita para el autismo y aparte se le enfría un poco la proboleta así que vamos a perdonarlo en la vida lo reconectamos ahí está vamos a tratar sí, pero lo de Mirta Allegra la verdad que nos fuimos ese día y la señora seguía intacta maquillaje que era una momia directamente pero estaba ahí vos sabés que en la época esa de Pachano que él dice que lo volvía loco yo era notero de BDB era notero de Ángel me mandaba a mí a torturarlo a Pachano te terminó odiando no, me lo compré con un al principio me puteaba me puteaba con ustedes no hablo con ustedes no hablo y después un día le llevé un alfajor de regalo y me lo terminé comprando a Pachano y me dio la nota yo estaba solo en una ciudad ¿por qué le llevé un alfajor a Pachano? encontré una Tubi y dijo que la acompañara yo estoy bañada en chocolate y caramelo ¿qué canté bañada en chocolate? vos sos muy nenito muy nenito había una golosina que se llamaba Tubi que había una canción así no la tenemos Tubi Tubi 3 y Tubi 4 Tubi 3 y Tubi 4 no, no, no ay, te partiste la exquisitez que era un falso snicker era como el trucho no, no, mi amor nosotros fuimos precursores por lo menos cuando no llegó el snicker acá así que bueno no, no llegamos a comunicar pero bueno le mandamos un beso a alguien que lo queremos le mandamos un beso a grande le echamos a las pelotas y que se llama la proboleta y es nuevo gracias hasta que un día encontré una Tubi y quiso que la acompañara mirá como se describe la Tubi yo soy un Tubi cuatro de maní y caramelo yo estoy bañada en chocolate vamos unidos a los bolsillos de una ciudad no, mira papito como se llamaba dos viejos Tubi 3 y Tubi 4 Tubi 3 y Tubi 4 volvimos a retomar para despedirlo al señor Ángel de Vita Ángel, ¿estás ahí? golpea tres veces el destino de nuevo bueno, nada bueno, nada queríamos agradecer querés ser nuestro padrino todo esto y bueno y bueno lo dijo y bueno lo más loco que la televisión y las programas de la ronda se nombran al padrino y después nunca más se habla del padrino al pedo al pedo pero es para coronar no, pero no lo vamos a joder siempre porque tenemos confianza porque es amigo vamos a joder siempre ay, mirá que aprovechado se está aprovechando que es amigo te vamos a joder siempre por favor todos los sábados porque no no, todos los sábados te quiere el columnista acá la columnista de aquí la columnista de vivo que eran aproveché que te vemos claro, hola te tenemos acá y conducís el programa directamente me acabo de encontrar Barbie querida ¿qué? con una persona que vos amás 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 ¿quién? ahora te voy a mandar una foto ay, ya la estoy viendo porque está con tres pedazos de de choma señores señores qué fino estuviste me parece que ya sé quién es no voy a decir qué vas a saber no puedes saber ya, te estúpido ¿querés que lo diga? ¿querés que lo diga? no, 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 no déjalo 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 no, no, no porque ya no quiero decir estás inventando este tío no, verdad es alguien que es una enemiga de la Barbie vos ya fabulás como Carmen Barbie ya se contagió del gen Carmen ya se cree ya se cree Carmencito es una enemiga de Carmen no, de la Barbie una persona que la Barbie admira yo no tengo enemigas mi amor por su profesión la Barbie es su única no existe ninguna mi amor no tengo enemigas tengo gente que odio en silencio nada más nunca 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 porque no le daría pie que se cuelguen de mí tal cual a la gente que se odia no se la menciona no, 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 no no, no lo que no, que nunca no hay mejor desprecio que no dará precio me gusta eso me encantó gracias por el aplauso mandame la foto a ver dónde está la foto es un pelado no digo más nada es un pelado por eso me despido es un señor bueno, es un placer después lo digo al aire llamanos así después del programa salimos vas a salir este por favor qué pesado gracias Ángel sos un fuego te quiero desde que te pedí trabajo en el 2011 y te dije Ángel puedo estar en BDB te dije y vos me dijiste dale veniste me dijiste como loco adiós adiós